A todos y a todas, agradezco a mis compañeras y compañeros diputados y a mis compañeros y ex compañeros presidentes municipales y presidenta municipal, sean bienvenidos a este pueblo de Bogotá. Para nosotros es un día simbólico para los pueblos y comunidades indígenas. Este venido de jubileo, conmemoramos el cliente nacional de la lengua materna. Reconozco la labor que está haciendo mi amigo, presidente municipal, Rafael Gana Martínez y todo el equipo del Ayuntamiento de Coahueta, por sentirse orgullosos de honrar la lengua que más hablan los covoteques, que es la lengua cultural. Nuestro amado México tiene una gran diversidad lingüística, pero posiciona entre las diez naciones que más lenguas ordinarias hablan. tan solo en Puebla, las lenguas indígenas más habladas son el tribunal, el náhuatl, el mazateco y el popoloca. La importancia que tiene nuestro Estado poblano en toda la nación es que en Puebla ocupa el cuarto lugar de hablantes de una lengua indígena, que para muchos de los que están aquí presentes es su lengua madre. Sí, esa lengua materna que fueron las primeras voces y susurros que escuchamos de nuestra mamá al nacer. Cuando nos cantaba, cuando nos orgullaba, cuando estábamos en su vientre. Sí, esa lengua materna es la primera que nos orgulló y nos dio la bienvenida al nacer. Es la primera canción que nos consoló nuestro llanto, la primera palabra de amor que nos envolvió nuestro corazón. La lengua materna es una expresión de identidad que atesoraron los conocimientos tradicionales de los pueblos originarios. Su importancia de conocerla es conservar nuestro patrimonio intangible en el tejido que comunica lo que somos y esperamos ser. Conmemoramos este día para que siga conservando la lengua. Es por ello que no podemos ocultar el sol con un dedo. En ocasiones hemos escuchado que cada vez menos personas quieren hablar por pena, por discriminación, por racismo, pero es más fuerte el orgullo de un legado. Porque el compromiso para que siga permaneciendo es que se debe seguir impulcando y enseñando a nuestras hijas y a nuestros hijos. Por eso les hago un llamado a las y los jóvenes que nos están escuchando. Tienen la responsabilidad de seguir escribiendo la historia de su tierra que nos vio nacer. Victoriosos sus ancestros por seguir, por haberles enseñado a sus padres y madres su lengua, su lengua, su cultura y sus tradiciones. Por lo que les recuerdo a los padres, madres, hijos e hijas, la lengua totonanca es una riqueza cultural y muy tan clave, una forma única de interpretar la realidad, de valorar y fortalecer su identidad. Y me refiero a esa identidad que se da año por año en la Feria y el Café, la Fiesta Patronal de San Salvador, la Fiesta de la Virgen de Guadalupe, donde sus expresiones son manifestadas por los negritos, los quechales, los huevos, los toreros de San Miguelito, los santiagueros, los moros y los voladores, entre otras más. Así como también la Semana Santa y el Día de nuestros líderes difuntos. Y sin olvidar de disfrutar y bailar al ritmo de un buen guapaco, esa es la cultura, esa es nuestra tradición. Por eso, en este día, recordamos y defendemos un principio universal que cualquier persona puede, tiene derecho a manifestarse a su lengua. Ninguna lengua es mejor que otra, pues todas sirven para lo que son, para comunicar y crear integración social. Por eso hago un llamado a ustedes, habitantes de Bogotá, pobladores de este pueblo viejo, donde más de tres cuartas partes de su población conserva su lengua originaria. Sigan expresándose en su lengua totonaca, sus pensamientos, sus tristezas, sus emociones, pero principalmente sus sueños. Enhorabuena que en Coahuete exista desde su ayuntamiento la Comisión de Pueblos Indígenas, resaltando que son pocos los principios que cuentan con esta Comisión. Quienes la estarán integrando a partir de este momento, tienen la responsabilidad y el compromiso de salvaguardar y velar por los derechos de la comunidad indígena, así como de resaltar su cultura y sus tradiciones. Gracias amigos y amigos de Puebla por siempre recibirnos con los brazos abiertos y por darnos una bienvenida sincera y con el corazón. Muchísimas gracias. Aplausos